INTENTO SALIR DESTE LABERINTO ENTRÓ CON SIGILO VACÍO EL SITIO SIGUIENDO EL OBJETIVO EL PUTO RUBITO DETRAS MÍO A VER SI ME COGES NO CREO PATRULLEROS SIN FRENOS PERDIENDO DINERO BUSCANDO EURO VACÍO EL MONEDERO Frio bajo cero BUSCANDO EL BILLETE COMO UN PERRO AL HUESO ESQUIVANDO GRILLETES APRETANDO LOS DIETES VIVIENDO EL PRESENTE TENGO CALAUS A LOS JUEZES TENGO FOBIA FISCALES DESCONOZCO CON SOLO MIRARLES PICOLETO DEJO QUE LADRE SE DONDE VIVES TU HIJO EL JULAPA ME SIGUE EN TWITTER CANTO PARA QUE OLVIDES PA QUE CRITIQUES MI PLAN DE FINDE SE DEFINE SIN FINES ALMIRANTE ENTRE DIENTES PIERDO ME ABURRE GANARTE APLASTARTE ESTAS SOLO EN EL PARQUE HAS VEDIDO A TUS PADRES DE A VIVA A BUSCARLES NO QUE VEO QUE ME ESCUCHES VA PA MIS CHAVALES ALCOHOL EN LA SANGRE ESCUCHANDO HARD FIGHTER ME CAGO EN LA VIRGEN ESTE ES MI SINGLE SEÑOR AGENTE QUE GRACIAS DE USTED TU PUTA MADRE QUE TE PARECE NO ME DETIENES PA MI MIS COMPADRE PA TI DELINCUENTES ME HAGO EL TONTO SIENDO INTELIGENTE SE PONE TOPEO SACO EL ESTILETE QUE HA PASADO CHACHO TE HA PEGAO MI GENTE DESDE LA TERA DE ENFRENTE FICHO TU COCHE TRANQUILITO SIN CHITO JÓDETE MONGOLITO JALETE SE BUSCANDO GREZCA HACIENDOTE LA TREZCA EN TU FACHADA EL YESCA EL ANGUERO Y LA CRESTA SE MINCHAN LAS VENAS MI PRIMO EN LA TRENA NO ENTRO A TU BAR ESTOY MEJOR FUERA SOLO HAY PAGA FANTAS ZORRAS CON PARNELAS DANDO VERGÜENZA AJENA SE VENDEN BARATO MI PUSO A 200 ROZANDO EL INFARTO VIVIENDO SIN FRENOS IMPACTOS VIOLENTOS VIVIENDO MEJOR ALEJÁNDOME DE ESTO SABEN QUIEN SOY ME PARAN EN EL CENTRO REDADAS HACIENDO RECUENTO LLEGAR A MI CASA AGESO A LA MAMA DORMIDA EN MI CAMA POR LOS PELOS SACA INFERNAL PERDIENDO REFLEJOS EL VERDE EN MIS OJOS ENFRENTO EL ESPEJO MIRADO DICIENDO DEMUESTRA EL TALENTO ME SOBRA TALANTO UN TANTO MOLESTO TOCANDO LOS HUEVOS ME GANO UN GUALTAZO RIENDOME DEL RESTO QUIEN PUEDE BAJARME NI YO RELAJARME COMO BLINDAOS A COPECHO A VER SI TE ENTERAS LO HAGO PA MI GENTE ESTIMIO INFLAMABLE Iban de bravos SALIERON CORRIENDO LUEGO DENUNCIARON PREGUNTALA AL RAQUE PERO NO TODO ES MALO DE PALO SE APRENDE DE PALO SE APRENDE Y A PASO DE ROYOS ME CENTRO EN LO MÍO ANTISOCIAL MUY POCOS ME ENTIENDEN ORA EN EL CUEYO DIAMANTE EN LA MENTE TOCANDO EL INFIERNO QUIEREN PILLARME SIENTO EL CALOR DE SUS LABIOS CON ESTE FRIO DE DICIEMBRE SOÑAN CATAR EL POLEN DE MI ENJAMBRE Y LUEGO CRITICAN NO DIGO NOMBRE SE CHANTAN COMO UN CALAMBRE ESE NIÑATO YA SE HA CHO UN HOMBRE QUIEREN GUERRA POS HOY SE LO DAMOS TENEMOS LAS CALLES MOVEMOS LOS GRAMOS TENEMOS TODO PENSADO EL CONTROL GIDADO AL LADO CONTRARIO LA PASIÓN EN SUS OJOS LA MÍN EN EL VASO DE ESA MIERDA YO PASO MEJOR LOS OJOS ROJOS PERO LA MENTE NO ME HACE CASO Y AQUÍ SEGUIMOS REVENTANDO A LA GENTE EL POCO PARA MÍ NO EXISTE PORQUE NADA ES SUFICIENTE PORQUE NADA ES IMPOSIBLE HERMANO CONFÍA EN MI NOS COMEREMOS EL MUNDO HERMANO CONFÍA EN MI NOS COMEREMOS EL MUNDO MUY DURA NO MIES PA TRÁS TE DARÁ MIL PALOS Y SIGO EL CAMINO NO ME HE TROPEZADO ME DEJARON VOLAR YA NO ME PARO HABLAN DE RAP NIÑATOS DEL PALO Y AHORA CHUPA NO CONFIARON CAGO EN TU PLACA EL FRIO DEL NORTE ESTILO BIEN DURO PURO SIN CORTES MI PERRO ROBANDO A LADRÓN Y EL CABRÓN ROBANDO TU POLO LA COSTE POLICÍA ABUSANDO EL HIJO LLORANDO TE SACARÍA LOS DIENTES NO SIGA LLORANDO AQUÍ CADA HOSTIA NIÑO NOS HACEN MÁS FUERTES ESTILO DIAMANTE NO PUEDEN PARAR SE METIERON AL JUEGO SIN SABER JUGAR QUIEREN COGER QUIEREN GANAR NIÑATOS HOY TOCA SUDAR FUMARTE MATA AL BANQUERO TAMBIÉN HERIDAS BAJO LA FIEL ME HICIERON SER QUIÉN SOY Y LOS ERRORES DE AYER AYER AYER